Mira sobrina, te voy a enseñar mi barrio Para que mires que bonito está Ya es otoño Y las hojas de los árboles Se están ya Cayendo, se mira muy bonito todo Las casas muy bonitas Así muy Al estilo Como te diré Mira este árbol Es como Rojo Las hojas rojas así son Todo el año Todo el año son rojos Y las casas Son al estilo Alemán Y el parque está cubierto de hojas Y está muy bonito Este tipo de plantas Se usan mucho aquí para Para la navidad Es como Las usan para Decorar las mesas Las enredan así como si fueran unas De esas cosas que se ponen en la puerta No sé cómo se llaman en español Pero las usan para ponerlas en la puerta Pero aquí las cortan Y las enredan así Y las ponen en el centro de la mesa Para decorar La mesa Mira que bonito está el parque El árbol pues ya se está Ya está dejando caer todas sus hojas Y todo está aquí Se ve muy bonito todo Y ese barrio Pues está muy bonito Se ve muy bonito Alineado Sobre todo Sobre todo Sobre todo Exacto Gracias.